La Paz del Señor, muy buenos días. Me alegro de todo corazón de saludarte. Vamos a ver hoy algunos criterios para conocer a las buenas personas. Esto ayuda mucho en la vida. Porque si tú sabes distinguir a las que son buenas personas de las que no son tan buenas personas y sabes rodearte de personas buenas en tu vida, eso te va a ayudar muchísimo. A estar tranquilo, a tener paz, a ser feliz. Pero las personas a veces se ponen máscaras. Las personas a veces tratan de aparentar lo que no son. A veces no es tan fácil conocer a las personas. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos va a ayudar a tener algunos criterios. Estamos a sábado, día de María, 10 de agosto. Hoy es la fiesta de San Lorenzo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. Vamos a escuchar el Evangelio, pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra mucho el corazón para escucharlo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde estoy yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Entonces aquí ya, muy pronto, aparecen tres, dos criterios muy claros para conocer a las personas buenas. Fíjate cómo Jesús no nos halaga los oídos. Sino que Jesús nos dice la verdad. Dice palabras que en principio no nos gustan oír. Dice, El que se aborrece a sí mismo se guardará para la vida eterna. No son palabras que a uno le guste oír. Y luego dice, Tenéis que servirme. Tenéis que ser mis servidores. Tampoco son palabras que a uno le guste oír. Entonces, una manera de diferenciar una persona buena de una persona que no lo es tanto. Una persona en la que puedes confiar de una persona en la que no tanto. Es que va con la verdad por delante. Que no te halaga los oídos. Que no te dice lo que te gusta oír. Sino que te dice la verdad. No te fíes mucho de quien siempre te dice cosas agradables. Tampoco es que tengas que poner tu confianza en quien te habla de mala manera y de manera brusca. No es eso. Pero que te diga la verdad. Aunque a veces duela un poco. Que te diga la verdad. En segundo lugar, Jesús nos habla de la servicialidad. Jesús nos dice hoy que tenemos que servirle. Una manera muy buena para conocer la calidad de una persona es su servicialidad. Las personas serviciales. Eso es muy buena señal. Las personas que aparentan ser buenas, pero tú notes que no son serviciales. Cuidado. Cuidado porque la servicialidad va muy unida a la humildad. Y la humildad es importantísima para ser una persona buena. Entonces, fíjate si las personas son serviciales. ¿Cómo se comportan con los demás? Si rápidamente se ponen en una actitud de servir a todo el mundo. O se frenan un poquito. Para que en vez de servir, que les sirvan a ellos. Aquí me gustaría subrayar una cosa que es muy, muy subrayable. Que es que Jesús nos pide que le sirvamos. Entonces, alguien podría pensar, luego, Jesús no es servicial porque quiere que le sirvan. Bueno, vamos a ver todo el mensaje de Jesús y todo el comportamiento de Jesús. Porque, ciertamente, Jesús quiere que le sirvamos. Pero con toda certeza también, quien es el primero que se pone a servirnos. Antes de pedirnos que le sirvamos, ya se ha puesto él a servirnos. Y no solo a servirnos, sino a servirnos hasta el extremo. La servicialidad de Jesús llega hasta el extremo. Pero, ¿sabes qué? Que Jesús es servicial porque el Padre es servicial. A veces nos imaginamos un Jesús hermano, un Jesús humilde y un Padre autoritario, un Padre soberbio. No. Jesús es la perfecta imagen del Padre. Si Jesús es hermano y es servicial, es porque el Padre es Padre bueno, tierno y Padre servicial. ¿Quieres ayudar a las personas a ser serviciales? Da tu ejemplo de servicialidad. Nada ayuda tanto a otros a ser serviciales como el que da ejemplo. Predica con el ejemplo. Ya tenemos dos características de una persona buena. La sinceridad, que te dice la verdad. También cuando no te gusta. Y la servicialidad. Ahora nos vamos a ir a la primera lectura de la Santa Misa de hoy, la fiesta de San Lorenzo. Porque ahí vamos a encontrar de manera preciosa una tercera característica de las personas buenas. Vamos a leer completa la primera lectura. Tengo interés en leerla completa porque me parece que nos puede ayudar en nuestro camino de santidad. Es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dos Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Y dice Hermanos Cada uno dé como le dicte su corazón. Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones. De modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito Repartió abundantemente a los pobres. Su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, de paréntesis Dios, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pues toda esta lectura nos ha estado hablando de una tercera característica de las personas buenas. Que es la generosidad. Compartir lo que tienen. Y esto a dos niveles. A un nivel material. Comparten lo que tienen materialmente. Y a un nivel general. En general. Aquello que más aman lo comparten con los demás. Las dos cosas son importantes para ver a una buena persona. Una característica de las personas buenas es que aman a los pobres y necesitados. ¿Por qué una persona que tiene buen corazón se conmueve ante la pobreza y ante la necesidad del otro? Si ves una persona que se las da de bueno pero no se conmueve ante pobres y necesitados no desea ayudar a las personas que sufren muy mala señal. Muy mala señal. No creas fácilmente que de verdad es una buena persona. Compartir nuestros bienes con los pobres. Dar nuestros bienes materiales nuestro dinero nuestras cosas darlo a los pobres. Esto es muy importante. Además muchos de nosotros querido hermano querida hermana tenemos una situación económica suficiente para compartir bastante con los demás. Yo vivo en una comunidad pobre. Vivimos realmente en pobreza. Pero siempre una parte de lo que tenemos lo compartimos con los necesitados. Porque aunque vivamos en pobreza hay personas más necesitadas que nosotros. A nosotros no nos falta nada. Tenemos alimento tenemos casa tenemos vestido tenemos lo que necesitamos. Es muy importante compartir con los que no tienen. Pero luego también es muy importante fijarte que la persona comparte aquello que más ama. Porque puede haber una persona que sí comparte sus bienes materiales pero bueno porque eso no le no le cuesta tanto no le importa tanto pero lo que importa no lo lo que le importa no lo comparte. Es una señal muy clara de una persona buena de verdad que aquello que más estima también lo comparte con los demás. Sea a las personas las comparte con los demás no las quiere solo para él. Sea su tiempo lo estima mucho su tiempo pero lo comparte con los demás no lo quiere solo para él. Sea aquello que cada uno más estime lo comparte con los demás esto es todo por hoy muy feliz sábado renovemos hoy nuestra consagración a María un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.